No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea a botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias!